Bueno, siempre me da gusto verte, quiero que hablemos acerca de lo que hicieron la chavala Sus 17, siempre uno quiere verlas, verdad, porque es un proyecto en el que ustedes han trabajado Le han puesto mucho empeño y volverlas a ver en este torneo, pues fue de gran agrado Vemos caras nuevas, vemos que otras ya no están Así es, precisamente el tiempo ha avanzado y no contamos prácticamente en este torneo con 5 jugadoras Entonces fueron a Estados Unidos becadas, afortunadamente, buen trabajo que han venido haciendo Se ganaron una beca internacional, tenemos dos jugadores que jugaron con otro equipo Que fueron llamadas a convocar a otro equipo de los FIA y una jugadora que fue convocada por Real Estelar Pero así supimos mantener un equipo unido y supieron dar la batalla en cada uno de estos torneos Que nos permite seguir jugando a nuestras futuras atletas, nuestras futuras jugadoras estrellas, nuestras futuras seleccionadas Aunque no estuvieron por un buen tiempo jugando juntas, sin duda pues ellas hicieron el trabajo Aquí se pudieron compaginar un poco también El hecho de que no hayamos participado en la LSB, ellas no estuvieron inactivas, ellas estuvieron siempre entrenando Igual participaron en los escolares departamentales, quedaron campeones en los escolares departamentales Es un equipo que se ha venido formando para crecer Ya este año hay unas que ya pasan a lo que es la universidad Ya dejan de ser de parte del proyecto y tenemos que captar nuevos talentos Que en enero con el profesor Rosario, con el profesor Maquense Se viajará a los interiores del país para seleccionar los nuevos talentos que vienen a ser parte Este proyecto para crear una nueva camada de jugadores así como esta de alta calidad que tenemos Tanto femeninas como masculinas Bueno, esta selección ha gustado mucho, el proyecto como tal ha gustado mucho Porque han trabajado pues en él, tanto en los varones como en las muchachas Sí, afortunadamente por eso quiero felicitar a todos los involucrados Tanto en este proyecto como en el baloncesto general Como deporte fuimos elegidos del deporte del año Y es una satisfacción muy grande, quiere decir que las cosas se están haciendo Y podemos seguir mejorando Y este tipo de oportunidades que se le están abriendo a las chicas Con becas internacionales Nos da la pauta para seguir trabajando y seguir esforzando Porque tendremos mejores talentos y mejores jugadoras en el campo ¿Qué planes hay para el próximo año? ¿De competencia? ¿Qué hay? De entrada básico en enero o febrero comienza el Luis Amandes Pinoza Ya las chicas en enero comienzan a reconcentrar Comienzan a integrarse a sus clases Ya estuvieron aquí en Managua Entonces Y entrenar para prepararnos para ese torneo En este caso con la nueva camada que traigamos Que se quedan con las jugadoras que todavía están en cuarto o quinto año de secundaria Dale pues Gracias Elmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!